Ha sido considerado el mejor beisbolista mexicano en todos los tiempos. Su trayectoria es tan rica y extensa que se necesitarían muchos capítulos para contarla. Es tan larga como largos eran los batazos que conectaba. Nació el 6 de junio de 1939 en Chihuahua. Su nombre, Héctor Espino González. A los 20 años brillaba ya en la Liga Central. Y fue cuando lo firmó Yaquis de Ciudad Obregón para que participara en la Liga Profesional de Sonora. En esa campaña 60-61, Naranjeros al estilo de aquella época pide ayuda a la Liga solicitando jugadores. Guaymas cede a la Vestruz Rodríguez y Obregón a un joven jardinero de 21 años que se convertiría en el 21 anaranjado. El hombre del destino, Superman Héctor Espino. Consigue rápidamente su primera corona de bateo. Y da a los Naranjeros de Hermosillo su primer campeonato de la que hoy es Liga Mexicana del Pacífico. También es campeón conronero. Los siguientes 5 años fueron coronas de bateo para Espino. En esa década de los 60 consigue 7 títulos de bateo y 5 de cuadrangulares. Al mismo tiempo debutaba en la Liga Mexicana de Verano con los Sultanes de Monterrey en 1962. Bateando 358. Y siendo colíder en producidas con 105. En esa década en total Espino dado 137 honrones en el verano y 161 en invierno. Siempre con naranjeros y sultanes. En el 64 logra su primer título de bateo en verano con 371. Y consigue la cifra récord de 46 honrones. Marca que duró más de 20 años hasta que apareció la famosa pelota comando. Era el monstruo del béisbol. El niño asesino. El Superman de Chihuahua. El Superman de Chihuahua.